La espera de un bebé, el gusto por vivir un futuro promisorio, el amor de quienes conocen a la futura mamá profundamente, todo esto presente en el Baby Shower dedicado a Mariana Pérez de De La Fuente, que espera gustosa el nacimiento de su primer bebé. Mariana Pérez Krauss y José Antonio De La Fuente, 15 años, son los orgullosos padres y la reunión viene organizada por Laura Krauss de Pérez y Lourdes, 15 años de De La Fuente, mamá y suegra de Mariana. El evento estuvo lleno de color azul, evidentemente por tratarse de un pequeñito que viene en camino. Podrá cambiar lo que por ti yo siento nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo antilutento. Si alguna vez te pierdo, yo me moriré Por eso tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby que me ama Hermosas palabras de esperanza, fe, buenos deseos Y un eco instante, cariño verdadero para la familia que hoy se forma Desde luego muchos regalos para el pequeño, deliciosos platillos Y un ambiente sin igual que permitió a los asistentes vivenciar la llegada del bebé En el Salón Cristal fue la fiesta Y familia, amigos y rostros conocidos pasaron un momento sin igual En el Baby Shower de Mariana Pérez de De La Fuente Y un ambiente sin igual que permitió a los asistentes vivenciar la llegada del bebé